Me la suda el código que funcione Voy a tu casa amigo, a programar a tu puta casa Le doy el aprobado Le vamos a pagar una caca como un castillo de grande ¿Qué más quieres? Que te haga la comida también, que sea un cocinero Que haya ganado Masterchef Tócate la verga, tócate la verga La labor de diseño la tiene que llevar un diseñador No un programador que se encarga del código No, no, no Porque no me da la vida Yo cobro de tanto a tanto y punto ¿Me quieres? Bien, ¿no me quieres? Me voy Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo Y hoy vamos a agradeccionar un montón de ofertas de trabajo basura Que probablemente nos encontremos en LinkedIn hoy Vamos a buscar en un país que me lo han pedido mucho Antes de empezar, suscríbete, activa la campanita Y revisa mis cursos de desarrollo web Que tienes por aquí abajo en la descripción del vídeo Que está súper súper barato, ordenado En el orden que tienes que seguirlo si no sabes nada Para ir progresivamente aprendiendo Y poder luego optar a trabajos de desarrollo Y sin más, vamos a empezar a buscar, ¿vale? Voy a cambiar el ordenador Y hoy le toca a Colombia Bien, la primera oferta añadida hace 15 minutos ¡Wow! Vamos a ver qué pide Multinacional con presencia corporativa en 18 filiales a nivel mundial Solicita para su filial de Colombia Experto en desarrollo Java Quédate con eso Experto en desarrollo Java Objetivo Apoyar el desarrollo y la implementación de nuevos servicios Ok, la estructura me parece guay O sea, está bien hecha Es cortita la oferta Es concisa Me parece muy bien hecha De momento Funciones principales Participar en todo el ciclo de vida de la aplicación Escribir código limpio Seleccionar problemas Regresar pruebas de interfaz Perfecto Perfecto O sea, hasta aquí perfecto Requisitos Aquí me haría falta Requisitos obligatorios Y requisitos opcionales Porque si no pasa lo que estoy viendo yo aquí Experiencia práctica con no sé cuántos lenguajes Java Ruby IPHP y Python ¿Vale? Pero es que yo no puedo ser un experto En los cuatro lenguajes más grandes de backend Que existen en el universo No puedo ser experto en cuatro lenguajes Top de backend Que se usan a nivel mundial No puedo ser experto en los cuatro Porque no me da la vida Para aprenderlo tan en profundidad todo Entonces Si tú me dices desarrollo Java Pues yo entiendo ¿Vale? Que esto Lo obligatorio sería Java Y el resto serían opcionales Pero si tú no me lo especificas Puede haber gente que se confunde Y diga No, es que como piden mucho Pues ya no valgo para este trabajo O también puede haber gente que piense Que es más mi caso Ah Hay proyectos de todos los lenguajes Habido y por haber Y me lo van encasquetar todo Probablemente Entonces aquí Esto hay que mejorarlo No digo que esta oferta esté mal Digo que Hay que mejorar este punto Para saber que es lo obligatorio Y que es lo opcional Porque si no la gente se confunde ¿Vale? Y es negativo para las ofertas de trabajo Tanto para vosotros Como para la gente Que vaya a postular ¿No? Experiencia laboral Demostrada como desarrollador Backen Profundos conocimientos En todo el proceso De desarrollo web Diseño Desarrollo y despliegue Fíjate que aquí no estoy de acuerdo ¿Cómo que diseño? ¿Cómo que diseño? ¿Cómo que diseño? ¿Cómo que diseño? ¿Qué me estás contando de diseño? ¿Es que la labor de diseño Acaso la tiene que llevar a cabo Un desarrollador? La labor de diseño La tiene que llevar un diseñador No un programador Que se encarga del código No, no, no No te confundas No Diseño Un diseñador Programación Un programador Entonces Que me digas Desarrollo y despliegue Entiendo que sí Aunque tampoco tienes que Encarguerle a alguien De desarrollo Los temas de sistemas O de despliegue Porque tiene que haber un tío Que sea experto en eso Que esté encargándose De los servidores ¿Entiendes? Entonces Pues sí Desarrollo y despliegue Que me lo puedo tragar Pero diseño no Y luego aquí lo mismo Java, Ruby, PHP, Python ¿Qué más quieres? Que te haga la comida también Que sea un cocinero Que haya ganado MasterChef No Aquí tienes que elegir uno Entiendo que será Java Conocimientos del sistema CMS Tócate la verga Tócate la verga Tócate la verga Conocimientos del sistema CMS Vale ¿Pero qué CMS? Hay 500 Jovla Wordpress PrestaShop Magento PHP BB 50.000 Hay 50.000 CMS ¿Cuál quieres que sepa? O simplemente quieres Que conozcas Qué es el sistema CMS Aquí se nota Que el que lo ha hecho Esta oferta O el que lo ha redactado No tiene conocimientos técnicos De desarrollo Por tanto A mí me gustaría Que más O sea No digo que el perfil De recursos humanos No sea necesario Digo que Tendría que ayudarse O apoyarse De un desarrollador Porque si no Pues pasan estas cosas Pasan que aquí Falta 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 Estar familiarizado Con lenguajes de frontend Como por ejemplo HTML CSS Y JavaScript Ok Me parece bien Esto lo tiene que saber cualquiera O sea Cualquiera que se dedique al desarrollo web Tiene que saber estas cosas Y el que quiera aprenderlas Tiene mis cursos por aquí abajo En la descripción Para aprender tanto HTML Como CSS Como JavaScript En profundidad Como PHP También en profundidad Como Python También en profundidad Y luego Me indican Contrato indefinido Que eso me parece cool Pero luego me pone Salario convenir ¿Vale? Lo de salario convenir Yo entiendo Que el salario convenir Es Ven aquí a la entrevista Vamos a negociar Te vamos a torear Y te vamos a clavar La banderilla en el lomo Es decir Te vamos a pagar Una mierda Como una catedral Así de grande Te vamos a pagar Una caca Como un castillo De grande Claro El salario convenir Depende mucho De ellos Que normalmente Lo que suele pasar Es que tienden a pagar Muy poco En general Pero cuando pone A convenir Es que también Depende de lo parguela Que te vean a ti Si te ves muy parguela Te van a pagar una caca Te van a pagar nada Tío Tenlo clarísimo Si te ves muy parguela Eres carne de cañón O sea Tú tienes que tener Una autoestima Una seguridad Para tú decir No Yo cobro De tanto A tanto Y punto Me quieres Bien No me quieres Me voy Y ya está ¿Vale? Porque si no Pues no vas a cobrar O sea Tus capacidades De negociación Tienen que ser fuertes Y esto uno lo aprende Cuando ya ha pasado Por muchos años En el sector Cuando ya ha pasado Por muchos sitios O ni siquiera Cuando ya llevan Mucho tiempo En el sector Uno sabe que Coño Lo de a convenir Ya sabes Como negocio es mal Estás perdido Vas a cobrar El doble menos Que tu compañero Y lo sé Porque a mí me ha pasado O sea A mí me ha pasado esto Me ha pasado Que yo he estado cobrando 800 euros Cuando le has lo cobraba 1800 o 2000 O más Así que De momento Esta oferta Le damos el medio aprobado No la aprobamos del todo Porque hay cosas Que no me convencen del todo Bien Vamos a ver esta Programador full stack Senior ¿Vale? Cuidado que el término full stack Lleva muchas confusiones ¿Vale? Vamos a ver Vale Esto es para cenarias Pero me gusta Como está estructurada O sea Me gusta Me gusta como está Lo que vas a hacer Los requisitos técnicos Otras habilidades Detalles Me parece bien estructurada ¿Vale? Esto la descripción La tienen que poner En todos lados Aunque sea Aunque sea simplemente Pues un texto genérico Prácticamente De lo que De quien es La empresa ¿Vale? Vamos a ver Por tu parte Serás responsable De Desarrollar full stack Desarrollar full stack De proyectos Desarrollar las interfaces De usuario Y otros elementos De frontend Crear servidores Y bases de datos Para conectar Funcionalidad Desarrollar la arquitectura De un sitio web Desarrollar las aplicaciones De backend Asegurar el funcionamiento De la aplicación O sitio En teléfonos móviles Vale Responsive Asegurar la velocidad Y escalabilidad Del sitio web Definir el documental Comunicar requerimientos técnicos Y habilidad para trabajar En equipo dinámico Y con metodologías ágiles ¿Vale? Han descrito Lo que hace un full stack Que básicamente A grandes rasgos Es esto Hacer frontend Y todo junto ¿Vale? Bien Ahora Requisitos técnicos Perfil full stack ¿Vale? Lo han dicho arriba Lo ponen abajo Estupendo Lenguaje Javascript TypeScript Añádele a esto También HTML Y CSS ¿Vale? React Perfecto React Native Ya te pasas Porque React Native Ya es para móvil ¿Que puede entrar Dentro de desarrollo web Porque la tecnología Es similar? Sí Pero para mi gusto Eso está fuera De lo que es desarrollo web Pero bueno Podríamos dejarlo pasar Node.express Experiencia con base de datos Git Y luego Otra habilidad técnica Es decir Entiendo que esto es lo obligatorio Y esto es lo que suma Suma saber PHP Firebase Wordpress Interacción continua Etcétera Y Docker ¿Vale? Me parece bien No me parece tampoco Ningún locurón Lo que piden Sobre todo lo obligatorio Es algo decente Es algo decente Tal Se me sale Lo único que se me sale de contexto Esto es React Native Pero entiendo que también Es una tecnología reaccionada a React Y tampoco nos vamos a poner quisquillosos ¿No? Y luego detalles Incorporarse al equipo Durante tres meses Ah Que esto es para tres meses Nada más amigo Luego la patada Y luego después de los tres meses Patadita en el culito A casa amigo A programar a tu casa Full time Remoto 40 horas semanales Conexión de internet Conexión de internet Perfecta 100% Eso es lo que ofrecen ¿No? Como detalles Daily meeting Esto me parece ya una barbaridad O sea Reunión diaria ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? Canal de Slack Programa de seguimiento De horas trabajadas Es decir Control absoluto Control absoluto Control absoluto Fin O sea Esto es control total Ya que te tienen full remoto Van a tener de ti un control total Es lo suyo También hay que tener muy buena comunicación Cuando trabajas en remoto O sea Especificar qué haces Qué no haces Es bueno Pero ojo No nos pasemos tampoco Tampoco tengamos un control tan O un control muy muy exhaustivo Que sea hasta agobiante De momento Le damos la prueba a esta oferta Tampoco tirando cohetes Pero le damos la prueba Siguiente desarrollador Web aquí Bueno Mucho rollo patatero Vamos a ver Tu día a día puede incluir Ta 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 Aquí describen muy bien el puesto Aquí describen bien el puesto Me parece bien No lo voy a leer Pero lo describen bien Y luego los requisitos Eres competente En al menos un lenguaje frontend moderno Idealmente tendrás experiencia con javascript Y pscriptza Riat o bue Ojo Eres competente al menos en un lenguaje backend moderno Idealmente tienes experiencia con php y laravel Tienes experiencia trabajando con sistemas de base de datos Como SQL y CISQL server Escribes código seguro No sé qué Aprende rápidamente Y eres un jugador en equipo Eres el centrocampista del campo Tiki taka Tiki taka Me parece bien Me parece una oferta decente Una oferta a la cual yo seguramente postularía Porque está bien Le doy el aprobado Programador full stack Desarrollos de módulos independientes En parte de proyectos Para el desarrollo de aplicaciones web De la empresa Punto Ya está O sea, pues mira En tan pocas líneas Ha dicho más Que muchas En 500.000 párrafos bíblicos Enormes ¿Vale? O sea que mira Pues no está tan mal Hombre Me parece un poquito escueta Da más detalles Da más Cosas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal? Requisitos ¿Qué salario ofreces? Porque es que nadie lo pone ¿Cuánto ofreces? ¿Cuánto pagas? Tal Condición laboral Da más detallitos Porque si no es que se me queda cortita Pero bueno De todas formas Como dicen Algo que sí que es lógico Concuerda con lo que pide Con lo que dice Y concuerda en general Con lo que puede ser Un puesto Normal De lo que es un desarrollador web Le doy el aprobado Vamos a ver esta Desarrollador full stack Te piden dos o tres años de experiencia La estructura me parece Idónea Perfecta Es que de hecho La estructura esta es perfecta Es perfecta O sea yo creo que esta oferta Va a ser muy Muy buena Pero bueno Vamos a ver Experiencia de dos o tres años Conocimientos aplicados en rail 2 5.2 Esto No entiendo No sé Porque a lo mejor Te piden rails Sí Vale Ok Requerimientos del proyecto Pues codificar Implementar No sé qué No sé cuántas Te describen exactamente Qué es lo que va a hacer Me parece Perfecto O sea Bien hecho Requerimientos técnicos Rails Heroku Que esto es más Pues el hosting y tal Esto no es nada HTML CSS JavaScript JQuery JSON Etcétera RSSpec Que no sé qué es Postgres Que es la base de datos ApiRes Y React deseable Me parece que para Un perfil de full stack Las tecnologías que piden Son bastante aceptables No es ninguna locura Ni nada Simplemente pues tiene que conocer Estas tecnologías en concreto Y luego Requerimientos personales Mucha pasión Y ganas de aprender Orientado a resultados Es decir A mí me la suda el código Me la suda Me la suda el código Que funcione Orientado al resultado Me la suda el código Que funcione Y fin Y ya está Vale Autonomía Organización No sé cuánta Y lo que más me ha gustado Compensación De 2.500.000 A 3.500.000 O no sé si mucho Poco No tengo ni idea Pero bueno Te ponen el sueldo Eso ya es algo Brutal Es un punto diferenciador Si te ponen el sueldo En una oferta Es que Son transparentes Van de cara Quieren decirte Lo que vas a ganar Quieren darte Quieren diferenciarse Por algo Quien ponga el sueldo En sus ofertas Es una buena empresa Por lo general Porque van de cara Vale Entonces eso por un lado Dedicación completa Es decir Jornada completa Contrato por servicio Esto no lo entiendo Contrato por el servicio En concreto Es decir No eres contratado Esto no me gusta Y trabajo 100% remoto ¿Por qué? Porque el contrato por servicio Significa que tú Eres freelance Seguramente Pero eso no lo sé Habría que hablarlo Con la empresa Así que ya está Y bueno Podría seguir mirando Más ofertas de trabajo Y tal Pero bueno Ya hemos visto un poco de todo Y se nos acaba el tiempo Por hoy Si quieres que siga revisando En este país O que revise el tuyo Ponme en los comentarios Cual país quieres O que ciudad quieres Que sea la siguiente Y yo vaya que voy encantado A reaccionar Y a mirar diferentes ofertas Destacar las buenas Decir lo malo De las que estén mal O destacar los puntos Que me parecen positivo Y negativo Ya sabes Para mejorar el mercado laboral Y que todo No vaya mejor Tanto a empresas Como a empleados Como a todo el mundo Y sobre todo Que cuando nos pongamos A buscar trabajo No nos encontremos Auténticas Catástrofes O abusos Discriminaciones Que la verdad Por lo que he visto hoy Tampoco ha sido En nada del otro mundo Ha estado bastante bien Hay buenas ofertas Aquí en Colombia Y nada más También dejarme en los comentarios Una cosa muy importante Que es Otras plataformas En las cuales yo buscar empleo Porque en LinkedIn Si que hay muchas ofertas Pero creo que a lo mejor Hay algunas plataformas latinas Que puede ser interesante Revisar y tal Yo eso no lo sé Porque soy de España Y suelo usar LinkedIn Apúntate por aquí abajo En la descripción del vídeo A mis cursos Para aprender desarrollos Conmigo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao